¡Gracias! 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 La voz del Señor lanza llamas de fuego. ¡Gracias! ¡AAth! Agustan los bosques, la voz del Antiguísimo Seite. ¡Pagias! En su santuario gritan, ¡Gloria! ¡Se encado está Dios sobre la tempestad! Sentado está llave cual rey eterno, la fuerza da a quien pone su confianza en él, llave bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar, que poderosa es la voz del Altísimo, aleluya. Su voz descaja los cedros del día, la voz del Señor lanza llamas de fuego, sacude los mares que es la voz del Altísimo, aleluya, y en su santuario grita gloria. Gracias. Gracias. Gracias.